Música Bienvenidos a Wargamer, si queridos Warhammeros, bienvenidos una vez más aquí a Rincón Wargamer, vuestra sección en Mundo Warhammer para todo el tema de miniaturas y juegos de mesa. Soy Mayor Ct y os traigo una presentación de unas miniaturas un tanto especiales, muy únicas, porque es la Guardia de Mayoria. Lo habéis podido ver en el título, eso sí, debo de comentaros que no va a ser lo que os voy a comentar o mostrar a continuación como lo que os espera, ¿no? De los Marines de Mayoria, que son miniaturas hechas desde cero, únicas por Norba y demás. Esto sencillamente es un esquema de colores y una serie de modificaciones sobre lo que es la Guardia Imperial básica de Warhammer 40.000 oficial de Games Workshop. Entonces, fijaos qué presentación, para empezar, con este estuche digno de Kirtin. Y bueno, esto es todo un detalle de mi colega Carlos, porque yo originalmente, bueno, pues me compré las miniaturas, las monté, hice ciertas conversiones, ya las miraremos a continuación, pero las tenía sin pintar. Y bueno, yo soy una persona, ya sabéis, muy ocupada, estoy con unos vídeos, con otros, y tengo poco tiempo para pintar. Y tampoco es que esté entrenado como para que me guste tanto y demás. Es como la cosa última que se hace en Warhammer, es mucho más fácil comprar, cortar, pegar y jugar, que pintar, que lleva bastante más tiempo. Entonces, me dijo el hombre, que por mi cumpleaños o tal, pues que se ofrecía pintarme estas miniaturas. Y yo dije, venga, pues vale, me parece guapo. Al final la cosa se alargó un poco, pero me lo acabó pidiendo, yo se lo acabé dando estas miniaturas, y al cabo de un tiempo me las dio ya, pues, pintadas. Entonces, fijaos el detalle del estuche, ¿vale? Que para empezar, sigue todo lo que es el esquema de colores, que a lo mejor yo querría llevar en mis figuras, en mis miniaturas. Porque recordemos que los guardias de mayoría, como los marines de mayoría, todo está inspirado en los esquemas de colores que utilizaba en Dawn of War principalmente, pero no únicamente, también por ejemplo Space Marine, para representar las que eran mis unidades. De hecho, vosotros, mis suscriptores, habéis hecho fanart, habéis hecho, también os habéis metido con esos esquemas de colores a jugar. Entonces, es bastante significativo para el canal, porque es un guiño hacia todo lo que hemos estado haciendo en los últimos años y demás, dando visibilidad al universo de Warhammer 40.000, por lo menos en la comunidad española, que realmente no tenía ningún youtuber que al menos de gameplays hiciera contenido de este estilo. Entonces, hemos hecho contenido del Dawn of War 1, del Dawn of War 2, del Dawn of War 3, Space Marine, y no sé si se me olvida algo, con estos esquemas de colores. Y bueno, la guardia de mayoría y los marines de mayoría han conseguido victorias que por siempre recordaremos, pero que no se quedarán en el olvido, desde luego, gracias a, en parte, esta aportación de figuras. Y abro esto para mostraros un poco, desde aquí, lo bien que vienen las figuritas y todo el rollo. La verdad es que son una ricura. Lo que no ha pintado es mi colega Carlos, toda la sección, la parte de lo que son las peanas, porque me dijo, es que no sé cómo quieres, no sabía cómo ibas a querer que te pintase las peanas y tal. Y aún así también me he fijado, otras veces que he ido mirando por un lado y por otro, que hay gente que no pinta las peanas, que a lo mejor pinta el muñeco, pero no pinta las peanas. Me pregunto si es, porque de alguna forma queda mejor de esta forma frente a cualquier tipo de terreno, ¿no? Abajo de esta cuestión. Y bueno, ya veréis que las miniaturas que os voy a mostrar son de lo más variopintas. Son bastantes y, lo dicho, son una auténtica ricura. Ver a estos guardias de mayoría es sencillamente bestial. Luego, lo que me encanta es que cuando él iba pintando las figuras, me iba pasando fotos de todos los diferentes detalles. Ha escrito incluso cosas en algunas sombreras o no sé qué y tal. Con lo cual, la figura ya tenía un gran grado de detalle con las diferentes modificaciones que yo le había hecho con, bueno, pues lo que es el propio plástico y demás, y algunas cositas de un lado y de otro. De hecho, tiene incluso algunas cosillas sacadas de Warhammer Fantasy para meter un poco más de valor único a la miniatura. Pero bueno, encima luego también con toda la pintura y además es que se ha currado lo que es pintura de camuflaje. No sé ni por qué muñeco empezar, por qué figura empezar, que diga muñeco. Suena un poco mal llamar muñeco a estas cosas. Vamos a verlo porque ahí vais a tener lo que son las miniaturas. A ver si las podéis ver más o menos guay. Que claro, están ahí cómodamente para que tampoco se hagan dañito y demás. Para poderlas transportar bien. Hay unidades de apoyo más pesado, porta estandarte y demás. Os podéis hacer una idea antes de que las mostremos todas de una en una. Y voy a empezar por este. O sea, yo cuando me metí a crear estas miniaturas quería algo verdaderamente valioso. Como os comento, exclusivo. Vamos que, porque entendáis la motivación detrás de estas figuras, originalmente no quería crear un regimiento normal y corriente de guardias imperiales. Sino que quería hacerme unos mercenarios. De hecho, me pillé este regimiento para hacer las conversiones y, pues eso, convertirlos básicamente en guardias que no fuesen normales. Que fuesen de corte humano y tal. Pero que fuesen alguna especie de refuerzo bastante único. Y en aquel entonces no existía, digamos, la idea de mayoría. O sea, estamos hablando de que no me acuerdo cuando me pillé estas figuras ya hace bastantes años. Y no sé si tan siquiera estaba yo en YouTube o eran los primeros años. Y no me había dedicado a crear toda esta imagen de guerreros con este esquema de colores. Entonces, vamos a ver para empezar. Uno que viene con combate cuerpo a cuerpo. Dos cuchillos. Ojito. Ahí está, con la marca de Psycho. Como si fuera un loco ahí con sus cuchillos. Fijaos lo que es todo ese camuflaje. Me encantan estos colores. Esas buenas pintas que tiene. Aquí tenéis otro que queda francamente excelente. Este, bueno, es el más normalito de todos. De hecho, creo que no tiene nada especial. Es un soldado de lo más raso y tal. Y ahora sí tiene sus detalles. Y pues está todo terminadito con ese esquema de colores. Ahí está. Qué guapete. Y aquí tenéis al como más pesado del grupo. Le metí un brazo de exterminador. Podríais pensar que fue una conversión un poco loca. Pero me gustaba mucho la idea de meterle una especie de mega brazo. Y yo creo que al final no quedó nada mal. O sea, fijaos. Eso sí, le corté la parte de delante para que fuese al final una especie de cañón multiláser. Y pues haya quedado con todo el detalle. Como si fuera una especie de brazo metálico o tal. Porque también podéis pensar que es una especie como de armadura. Pero en cierto modo... Fijaos. Que lo que es este personaje... Bueno, podría tener una especie de brazo en plan biónico y tal. Reemplazado después de alguna herida. Imaginaos. Ahí está. Y aquí tenéis a otro con pintitas como de cazador. Con esa especie de visión nocturna. No me acuerdo de dónde la saqué. Quizás de algunos francotiradores marines espaciales. Scouts. Y luego le metí todo este brazo de marine ahí recortadillo. Con un poco más de munición por aquí. Un poco para hacer como que... Era una especie de soldado con una mega escopeta. Realmente es un lanzagranadas. Pero no sé si le metí algún cambio, lo recorté y demás. Creo que sí. Entonces parece una especie de escopeta. Y bueno, pues en este caso sí que es un brazo biónico a full. ¡Pumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese detalle ahora con la pintura. Ese brazo con un color mucho más... A ver... Me está enfocando a mí la cámara. Más rojizo. Un auténtico encanto. Y bueno, no podía faltar un guardia imperial con todo el sistema de comunicaciones. Ahí lo tenéis. Y esta vez con un camuflaje. En este caso, con este arma. Pues... Mucho más, vamos a decirlo, realista. Humano. De la vida real. Vamos a dejarlo ahí. Mira esa... Esa mochila... Metálica con... Pintura negra también. Aquí tiene... Tenía un pequeño... Un pequeño pelo por ahí. Bueno, ojito con esta joya de la corona porque este es el portaestandarte. Me sobraba un estandarte de caballería imperial de Warhammer Fantasy. Y dije, venga, va, se lo meto. En plan brazo biónico, pero con detalles ahí guapos. ¿Qué va a parecer esto? No sé, la Inquisición o algo. Y pues ahí está, con algunos detalles por detrás, al lado. Algunas cosillas. Fijaos esa manga. Pues eso va en plan rollo sargento, pero con todo el estandarte. Y esa... Espada motosierra. Ojito que si bajamos, ¿vale? Vais a encontrar una... Calavera de tiránido. Y esto tiene mucho que ver con cómo juego yo Warhammer 40.000. Porque a lo que he tendido a enfrentarme y demás ha sido, bueno, pues un ejército de tiránidos. Porque mi padre jugaba a tiránidos. Entonces, bueno, pues quería un poco también mostrar ese toque. A todo esto, quiero comentaros que este amigo que me ha pintado las figuras tiene Instagram. Y totalmente dedicado a figuras y temas warhammeros. Así que os aconsejo seguirle si queréis, bueno, pues tener unas cuantas fotillos de vez en cuando. Cuando vayáis a vuestro Instagram de tema de Warhammer 40k y demás. Se llama la guarida del ciborgo. Os dejaré el linkazo abajo en la descripción. También me podéis seguir en Instagram. Nos podéis seguir a los dos para estar al corriente de un poco de toda esta movida. Y vamos ahora con un guardia imperial que viene con Volter. Este si no mal recuerdo, aparte de ese arma que habéis ahí, como si fuera mercenario y tuviese un armamento superior al imperial normal y corriente. Pues le metí una cabeza que creo que era de también marina espacial, originalmente. Y aquí fijaros. Y aquí fijaros que tenéis a un soldado con un escudo, de hecho, de los ángeles oscuros. Y se lo quise poner en forma un poco como de pavés. O sea, no está de forma gratuita en la espalda, sino que realmente forma parte, imaginaos, de su equipo de combate. Para evitar todos esos disparos a la espalda. Y bueno, recordemos que la guardia de mayoría sirve a los marines espaciales de mayoría. Y estos son, bueno, una partición de los ángeles oscuros, según mi propio canon. Otro más con mochila ahí, un tanto especial. La verdad es que quedan súper, súper resultones. Más inscripciones. Más túneos. Bueno, a este ya no os lo perdáis. Más apoyo pesado, esta vez con lanzamisiles. Pero encima con toda una bandana de la Confederación Americana. Como si fuera, yo que sé, un mercenario aquí de los Estados Unidos. Me encanta cómo ha jugado un poco con la pintura en ese sentido. Detalle, la verdad, bastante curioso. Otro que tal baila el lanzallamas, fijaos. Con detalles así de corte gaélico esta vez. O sea, cada soldado es como temático en ese sentido. O sea, yo lo había ideado así desde un punto de vista de la conversión. Y él lo ha ideado igual desde el punto de vista de la pintura. Entonces, se ha hermanado perfectamente. Fijaos incluso la calavera ahí pintada. No podía ya faltar el francotirador. Pero os vais a reír. Porque esta figura la modifiqué, lo dicho, antes de que saliera el meme del puto oso y demás. Y sin embargo, mirad qué piel tiene atrás. Justo la piel de un oso. El francotirador de los guardias de mayoría tiene la piel, la capa de un oso. Y fijaos que luego el francotirador este está pintado con un camuflaje distinto. Aquí está el señor Carlos, de la guarida del ciborg en Instagram. Pues le encantan los camuflajes. Es un poco como a mí, aunque a él le gusta más en las armas y a mí más en la ropa. Con este llegaríamos al final. Sería el último. Con el rifle de plasma. Pille un lanzallamas y lo convertí en tal. Así podéis ver que tiene un poco la fuente de energía más bien atrás. Con una mochila totalmente customizada. Y también una hombrera de esos ángeles oscuros. Se nota que tenía piezas de los ángeles oscuros y quería meterlas por algún lado. Pero han quedado bien. Pero bueno, luego ya todo perfectamente pintado y preparado para el combate. Y ahí la habéis visto. Queríais ver mis unidades. Pues aquí tenéis parte de ellas. Las que son de corte imperial, original de la guardia imperial. Lo que pasa es que, bueno, convertidas a mercenarios. Entonces, digamos que esto sería como la élite, ¿no? De la guardia de mayoría. No sería de esperar, yo creo, que toda la infantería de mayoría fuese a tener esta pinta con equipo tan exclusivo. Lo que pasa es que, bueno, pues eran los guardias del imperio que tenía montados. Y al final han sido los que se han llevado este esquema de colores. Y me valen un poco para lo que me dé la gana. Los puedo tener como si fueran tempestus o algún equipo medianamente especial. O guardias rasos. Y están sencillamente guapísimos. Así que, nada, Carlos, una vez más, gracias por este detalle. Y, nada, deseando acabar de pintar todos mis ejércitos. ¿Qué anda que no tengo? Tengo, bueno, de hecho tengo bastante pintado de Warhammer 40.000. Porque hubo un momento en el cual pinté mis escuadras y tal. Y sí que tengo, pues alguna moto pintada. Sobre todo la infantería y los héroes, eso que tengo pintado. Los exterminadores a día de hoy los tengo un poco a medias. Pero ahora tengo todo este lote de guardias imperiales que se suman a mis filas. Entonces tengo ángeles oscuros. Y tengo también, como podéis ver, guardia imperial de mayoría. Espero que os haya encantado. Metedme un buen pedazo de like. Lo dicho, tenéis nuestros Instagrams abajo en la descripción con cosas warhameras bien guapas. Y sin más, que la fe en el emperador sea con vosotros. Y ya nos vemos. En la próxima. ¡Yi-há! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!